El marketing de contenido fue, es y seguirá siendo la mejor idea para dar a conocer tu marca, tu emprendimiento y por supuesto tu academia online. En este episodio vamos a hablar sobre este vasto e interesante tema mientras viene el señor del pan. Bienvenida y bienvenido. Estás escuchando Implementador WordPress, el podcast en el que aprendemos de WordPress, de hosting, de VPS, de plugins, de emprendimiento y del día a día al trabajar online. Este es el episodio 455 y hoy es jueves 17 de septiembre del 2020 en avalos.sv y estamos llegando al final del curso Creación de Web Mínima Viable con Movilizer. Ahora toca la novena clase en la que ya terminamos de diseñar la web, pero nos vamos a estas opciones que son igual de importantes, pero no están ahí visibles. Es decir, modificar el título, la descripción y el favicon para que aparezca tu web perfecta en los motores de búsqueda. Ya lo hemos dicho muchas veces y es cierto, es en serio y palabra del niño Jesús que te estoy diciendo la verdad. Emprender tiene su tema, no por crear tu academia online vas a tener miles de alumnos dándose de alta los primeros días. No, esto cuesta entender y a muchos le da el bajón. Ay, ay, abrimos, ay y nadie se suscribe. Bueno, bueno, era la primera semana, ya. El primer mes, uy, dos meses, uy, tres meses y nadie se suscribe. Pasa el tiempo y siguen sin suscribirse. Nadie. Esto es muy normal y esto sucede porque lanzamos sin tener una comunidad creada o no tenemos presencia online. Porque tener un sitio web y tener redes sociales no es tener presencia online. Y te lo digo y lo repito cuando pasas a esa motopedorra. No es tener presencia online. Solo el simple hecho de tener una web y redes sociales no es tener presencia online. Es una parte muy importante y vital. Sí, pero el solo hecho de tenerlo no te garantiza nada. Sin comunidad ni presencia online, el camino para llegar a monetizar es cuesta arriba. Será cuesta arriba. Ojo, ojo, ojito, ojo. Puedes pagar publicidad. Claro que por supuesto que desde luego que sí. ¿Cómo crees que de cero, de la nada, de repente hay una marca que nunca la habías escuchado en tu vida y después está en boca de todos y sale por todos lados y te sale en todos los sitios? ¿Cómo? Claro, puedes pagar publicidad y dar a conocer tu academia online. Pero aquí viene la pregunta. Si no tenés dinero para invertir, entonces, ya, tenés que invertir lo más importante, tu tiempo y tu esfuerzo para crear contenido de valor y compartirlo de forma gratuita. Ojo que te lo voy a volver a decir porque así es la realidad. Ojo, y ojito, para las antenas, tenés que crear contenido de valor para compartirlo de forma gratuita. Alex, ¿y entonces de qué vamos a vivir? ¿Con qué voy a pagar mis recibos? ¿Con qué voy a mandar al, con qué dinero voy a pagar el cole de las hijas? Ah, ojo, esto estamos hablando de darte a conocer. Estamos hablando de una estrategia para promocionar tu academia online. Así que entremos en materia, ¿ya? Y hablemos de este famoso marketing de contenido, inbound marketing, etcétera, etcétera. ¿Qué es el marketing de contenidos? ¿Qué es? Vamos a ver, pongámonos serios. El marketing de contenido es una estrategia enfocada en atraer clientes de forma natural. Por medio de contenido relevante que se distribuye por distintos canales. ¿Ok? Lo que te decía, no solo es estar en internet. Se trata de ser relevante para lograr atraer la atención de los usuarios. Este contenido, además de dar valor, también te va a ayudar a diferenciarte de la competencia. Con este contenido no se trata solo de publicar por publicar, porque esto, ya te digo yo, no te va a llevar a ningún sitio. Ojo, en un principio puede ser que no tengas claro qué tipo de contenido se tiene que crear, cómo se tiene que crear, dónde se tiene que crear. No pasa nada. Pensé en tus futuros alumnos y en base al contenido de tu academia, comenzá a crear contenido de valor que según tu criterio va a ser de utilidad para futuros alumnos. Es decir, yo tengo una academia que enseño esto. Es decir, que a mi academia va a venir gente que quiere aprender esto. Esto, estos futuros alumnos, ¿qué buscan? ¿Qué les interesa? ¿Ya? Y por ahí puedes comenzar. Conforme vaya pasando el tiempo, vas a saber, porque ya vas a tener contenido creado y contenido con diferentes analíticas, diferentes métricas. Y vas a poder ver qué ha funcionado y qué no. Y el contenido que no ha funcionado, pues entonces se deja de hacer. Y centras todo tu esfuerzo en crear contenido que sea de interés. Contenido que gire en torno a lo que tu audiencia, tu nueva audiencia, consume y demanda. Ojo, 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 ojo. Centrar todo tu esfuerzo en crear contenido que más interese. Ojo, interés. Vamos a ver qué dice el diccionario sobre el interés. Interés es el provecho, la ganancia o la utilidad que se puede sacar de algo. ¿Ya? El provecho, la ganancia o la utilidad que se puede sacar de algo. Es decir, ¿qué provecho tendrá tu audiencia cuando consuma tu contenido? ¿Resolverán un problema? ¿Aprenderán algo? ¿Aclararán sus dudas? De eso se trata. De eso se trata crear contenido que interese. Para que el que consuma este contenido pueda tener provecho, ganancia y le sea de utilidad. ¿Sabes qué es lo más genial de esto? Lo mejor de todo esto es que le va a resultar el tanto interés que lo va a compartir en sus redes. Y te va a hacer promoción gratis. Vos simplemente has creado el contenido. Él lo consume. Él lo comparte. Se lo compartió, digamos, a 10 personas. 10 a 10 personas. A 5 le interesa. Se lo comparten a otros 5. Y mira, así se va extendiendo esto. Y vas a llegar a más gente cada vez más. Tu academia online comenzará a tener, gracias a este contenido de valor y a este contenido que interesa, una imagen positiva. ¿Ya? Este tema del marketing de contenido, del inbound marketing, da para libros, directos, webinar y miles de miles de e-book. Yo solo te comparto, digamos, la experiencia, por dónde tenés que ir para que lo veas desde un principio. Y te quiero compartir, para irme despidiendo, cuatro pilares que son fundamentales para entender el beneficio de crear este marketing de contenido. Al crear vos este marketing de contenido, vas a atraer gente interesada que anda en ese enorme océano llamado internet y lo vas a llevar hacia tu academia, hacia tu emprendimiento, hacia tu marca. Una vez que lo has atraído por medio de este marketing de contenido, los vas a convertir poco a poco en futuros clientes. Ojo, poco a poco en futuros clientes. Ya te lo voy a, con eso terminamos y te lo voy a decir un poco más amplio en un momento. Además, una vez que lo has atraído y se ha convertido en un futuro cliente, en su momento se van a suscribir a tu academia online. Van a ser tus alumnos. Y después de estar suscrito y recibir mucho más valor por el precio que pagan de su suscripción, les va a encantar y vas a tener, gracias a este caminito, alumnos por mucho tiempo. Una relación a largo plazo. Lo de convertir en futuros clientes, ojo, una de las gracias que tenemos que aprender, porque te digo yo, es un camino cuesta arriba y muchos, es cierto que ya tenemos cierto tiempo de estar creando marketing de contenido, pero hay que aprender a hacerlo. El detalle con esto es que tienes que vender sin vender, ya tienes que ofrecer tus servicios sin estar ofreciendo tus servicios. Por eso te digo que vas a convertirlos en futuros clientes. Es decir, el que consuma tu contenido gratuito de valor no significa que inmediatamente se va a suscribir a tu academia online. No, bueno, si sí que bien, hombre, si sí que bien, pero lo normal no es así, es un proceso. Y este proceso puede llevarse más o puede llevarse tiempo, pero no es inmediato. No sé si vos tenés la varita mágica de Harry Potter. No sé si tenés la lámpara maravillosa de Aladino. Si no, tenés que saber que los resultados esperados van a tardar en llegar. Pero la buena noticia del marketing de contenido, la buena noticia del inbound marketing, es que todo suma. Y todo el contenido que creas hoy, te va a ser de utilidad hoy, mañana y siempre. Así que a comenzar a crear contenido online de valor y hacer crecer una comunidad alrededor de tu academia online. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por escuchar. El próximo episodio termina esta semana dedicada a la creación de una academia online. Ya el día de mañana vamos a terminar hablando, y te voy a hacer spoiler, del contenido exclusivo para alumnos. Es decir, contenido restringido. Gracias a diferentes plugins que te permiten restringir el contenido dentro de un WordPress. Pero eso lo hablamos mañana. De momento te recuerdo que puedes seguir escuchando más de este podcast en todas las aplicaciones de podcasting. Y por supuesto, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox y Spotify. Si andas por estos sitios y me dejas un comentario o una valoración, yo te voy a estar eternamente agradecido. Porque todo esto ayuda a que este podcast llegue a más interesados en aprender y trabajar con WordPress. Es todo por hoy con el podcast. Continuamos mañana. Hasta entonces. Salud.